La causa de todos los problemas en las relaciones de pareja es el victimismo. Lamentablemente no nos enamoramos o iniciamos ninguna relación de pareja desde la responsabilidad, sino más bien desde el victimismo, ya que depositamos en el otro la causa de nuestra felicidad. A partir de este momento ya empezamos a exigirle que nos llame por teléfono, que responda a nuestros mensajes o que nos incluya en sus planes de fin de semana. Normalmente, cuando le pedimos a la relación que nos haga felices, estamos exigiendo al otro que satisfaga nuestras necesidades, es decir, hacemos al otro responsable de nuestra felicidad. Por eso, antes de iniciar cualquier relación, tenemos que tener claro que los únicos responsables de nuestra felicidad somos nosotros. A menudo me preguntan ¿Qué tengo que hacer para ser feliz en mi relación de pareja? En realidad lo que están preguntándome es lo siguiente ¿Qué tengo que hacer para que mi pareja sea la persona que quiero tener a mi lado? Por ejemplo, mira el caso de Laura. Laura vive en Madrid y este verano ha conocido a Jaime, que vive en Valencia. Jaime estaba pasando unos días en Madrid con unos amigos y ambos se han dado cuenta de que quieren formar una pareja. Laura ya se ha creado su lista de expectativas de lo que Jaime tiene que darle para ser feliz a su lado. Compartir los mismos valores, proyecto de vida en común, compartir tiempo de calidad… Al mismo tiempo, Jaime viaja mucho por motivos laborales. Él, además, es parco en palabras y gestos y no suele expresar lo que siente. Así es como comienzan los problemas y los desencuentros. ¿Por qué se activan nuestras heridas infantiles cuando estás en pareja? Laura siente que no ve a Jaime con la frecuencia que ella desea. Como Jaime viaja mucho, no pasa con Laura todo el tiempo que ella necesita. Laura tampoco comprende por qué no pasa con ella más tiempo cuando Jaime regresa de un viaje y pasa unos días en Madrid. Poco a poco, Laura comienza a sentirse insegura en la relación y sospecha que Jaime no quiere estar con ella. De esta manera, Laura empieza a dudar de que Jaime sea la pareja que ella necesita. Los bloqueos aparecen porque nos damos cuenta de que todas las expectativas que habíamos depositado en el otro cuando iniciamos la relación no se están cumpliendo. ¿Qué es lo que ha pasado para que el amor haya saltado por la ventana? El otro, sin darse cuenta, ha activado nuestras heridas infantiles de abandono y traición. Aparecen los juicios sobre lo que hace el otro, los reproches y la voluntad de cambiarlo y, sobre todo, el deseo de querer tener razón. Nos enfadamos porque somos incapaces de asumir la responsabilidad de lo que sentimos. Nos sentimos decepcionados y, para no hacernos cargo de nuestro dolor, proyectamos sobre el otro la causa del malestar. Laura había proyectado sobre Jaime todos sus anhelos a la hora de crear una relación de pareja. Y ahora proyecta toda su frustración cuando no puede lograr eso que ella desea. Ella se siente estafada porque aún no puede reconocer que la felicidad que compró cuando empezó a salir con Jaime depende únicamente del cumplimiento de sus expectativas dentro de la relación. Ahora, lo único que puede reconocer en Laura es que Jaime no es la persona que ella necesita a su lado. Jaime ha activado en Laura su herida de abandono. ¿Qué hace Laura en este momento? Rechaza a Jaime y termina la relación porque cree que Jaime no es la persona adecuada. Para ella, ya que si lo fuera, Jaime se ocuparía de darle la atención, la escucha y el amor que ella necesita. Porque para eso se enamoró de Jaime, ¿no? Jaime. ¡Aquí está! ¡Aquí está!